Este es el Humberto Micheletti de la ciudad del Progreso de Oro. En este momento hacen su salida oficial entonces los muchachos de la independiente Tegucigalpa. Felicidades a este cuadro de turistas. Señoras y señores, terminamos con la categoría A. En este momento está haciendo su entrada oficial una de las bandas poderosas también en la categoría premier. Ya vemos la parte cultural, no la dejan atrás los esperanzanos. Señoras y señores, en este momento se prepara ya para entrar en categoría premier. En categoría premier está la banda independiente de Esperanzana. Fuerte el aplauso para la banda independiente de Esperanzana en categoría premier que viene a aperturar dicha categoría con su cuadro de lanzas folclóricas. No olvidando nuestras culturas, el folclore artístico de nuestro país. La banda independiente de Esperanzana, presentes. Así es, Jonathan. La banda independiente de Esperanzana, presentes. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para la banda independiente Esperanzana! Un show totalmente folclórico, artístico, como es característico de esta ciudad del occidente de nuestro país. ¡Felicidades a la banda independiente Esperanzana! De esta forma estamos aperturando la categoría Premier Profesional en la gran organización FK 2018. Gracias, gracias a cada una de las bandas que hoy se han hecho presentes. Al festival inaugural de la séptima temporada FK 2018, la mejor organización bandística de Honduras, con más de 250 bandas afiliadas y comprobado.